hola 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 muy buenas amigos que tal como estáis aquí estamos en la feria mogui y estamos pues en stand de mg en la feria y este es uno de los coches que tenía ganas de ver en esta feria mg4 2023 le voy a contar lo que cambia tanto por fuera como por dentro de esta versión actualizada 2023 que esta es la primera unidad que ha llegado a españa a nivel de toberas con puertas frontales no cambia nada de luces tampoco cambia nada en la parte delantera no cambia absolutamente nada pero en cuanto empezamos a ver la parte lateral empezamos a ver la primera novedad primero a cambio de rueda y segundo también cambio de tapacubos es un 235 45 r18 y el tapacubos distinto sinceramente creo que me gusta casi más el tapacubos del año anterior pero bueno para gustos colores vale esta es la nueva rueda que monta el luxury tope de gama otra de las cosas que llaman también la atención bueno seguimos con frenos de disco en la parte trasera es esto limpia para brisas en la parte trasera un limpia para brisas que antes no teníamos y que en lugar de ir arriba va en la parte central que limpia oye pues un área prácticamente hasta aquí o sea que bastante bien y es justo en el área de visión que encontramos del coche por lo tanto no hay grandísimos cambios con respecto al área de visión esos son los dos cambios principales por fuera el limpia para brisas y también la llanta o sea el tamaño de llanta y el tapacubos por lo demás a nivel de faldones a nivel de todo es exactamente igual pero por dentro encontramos otras novedades una de ellas es una que habíais pedido mucho lo veis ahí tercer reposacabezas reposacabezas central que se puede quitar lógicamente que alguno ya ha dicho oye pues me interesa pero lo más seguro es que luego lo lleve quitado pues ahí tenéis el reposacabezas central que lo tenéis ahí para poder verlo ahora veremos qué tal se ve desde dentro del coche con ese reposacabezas pero por lo demás no cambia nada la misma tira de luces led las mismas luces traseras en este caso en un azul pitufo bueno bonito curioso la verdad y que habrá que probar a su dividido tiempo en principio con el cambio de ruedas no ha cambiado la homologación por lo tanto habrá que hacerle pruebas pero se mantiene la misma autonomía en la parte trasera exactamente el mismo espacio este modelo como no es el performance el x power no lleva techo por lo tanto se mantiene igual tenemos aquí el tercer reposacabezas y el mismo espacio de piernas y si queremos ver otra de las novedades me he cogido la llave para eso os la enseño dentro del coche en el menú